¡Habla, oye, barrabás de ambiente! ¿Cómo están? Tenemos información importante sobre Iker Casillas. Como muchos sabrán, hace unos días el portero español sufrió un paro cardíaco en un entrenamiento con su equipo. Justo estaba entrenando y bueno, lamentablemente sufrió un paro cardíaco. Gracias a Dios fue atendido rápidamente y ya está fuera de peligro. Pero ya se confirmó su retiro de las canchas. Ya Iker Casillas lamentablemente a causa de ese paro cardíaco se va a retirar. Aún no ha sido anunciado oficialmente el retiro de Iker Casillas, pero ya se filtró la información. Y acá te voy a dejar, mira, para que no creas que esto es humo como muchos creen, acá te voy a dejar con una nota pequeñita donde hablan justamente de la búsqueda del suplente o reemplazo, perdón, de Iker Casillas y también el retiro del jugador español. Acá te dejo con la nota. Para que sea el sustituto de Iker Casillas que supuestamente abandonaría la carrera de futbolista profesional. Supuestamente no, parece que va a ser obligado que Iker Casillas tenga que dejar la carrera por el problema cardíaco que ha tenido. Y es evidente que Loporto va a buscar un portero, puesto que Iker lo había renovado hace unos meses para una temporada o una o dos temporadas, creo que era uno más una o una temporada solo, no sé. Bueno, según la información que manejamos, el Porto ya tiene en lista tres porteros, dos sudamericanos y uno centroamericano, que estarían ya observando. Creo que van a esperar hasta el mercado de verano para poder fichar a estos porteros. También van a ver el desempeño de ellos, bueno, sobre todo de dos de ellos en la Copa América. Y bueno, te voy a dar el nombre. Uno ya, como ves, es Pedro Galese. Aunque usted no lo crea, es un arquero de selección. El Porto está buscando arqueros de selección. No quiere buscar cualquier arquero. Quiere arqueros de selección según la información que tenemos. Y bueno, acabo de llamar a una de mis fuentes que tengo justamente en Lisboa y me acaba de informar de que el otro portero que estaría también en lista es el portero Ospina de Colombia. Él también estaría en la mira del Porto juntamente con Galese. Ellos dos van a ser observados ahora en la Copa América, van a ver el desempeño de ellos para ver la facilidad, si se puede, fichar o contar con los servicios de uno de ellos. Pero hay un tercer portero que también va a jugar, pero en este caso Copa de Oro y es el portero titular de México, Ochoa. El Porto también está interesado en ese portero. Creo que es la primera opción que manejan, el portero mexicano. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo quería darte esta nota, quería darte esta primicia y decirte de que el Porto ya está buscando reemplazante. Y en la lista está Pedro Galese. Espero tus comentarios y opiniones. Y ya sabes, no dejes de suscribirte, que cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a realizar nuestro sorteo especial, dos PS4 y dos juegos FIFA. Y también, cada vez que lleguemos con cualquier video de nuestro canal al millón de visualizaciones, te daremos un regalo sorpresa. Solamente para las personas que comenten y siempre den sus opiniones, sean buenas o malas. No dejes de suscribirte y de comentar. ¡Comparte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!